No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo En un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partido a doce mil pedazos, callándole la voz de las manos dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo En un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos, callando de la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido La suma de las dos mitades, la lágrima alimenta al río La cura de las manos duras de arañar la luz abriéndose camino para dar olvido a las anedades Así como si no doliera, así como si no estuviera Partido en once mil pedazos, callando de la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Partido en once mil pedazos, callando de la voz del alma a los dos